Me ha parecido muy interesante, la verdad es que ha habido bastante participación y pues creo que es algo que pueden corroborar ustedes mismos. Pienso que el haber coincidido con una actividad de la institución educativa programada con los padres de familia, ayudó a que el ejercicio fuese más productivo y sí, creo que fue un buen ejercicio. Hay que reconocer que se ha hecho un trabajo muy bueno, muy interesante pero sí insisto en que esto no termina aquí, pienso que estamos comenzando se debe propiciar un futuro ejercicio casi que en las mismas condiciones que el de hoy hablo de las mismas condiciones en el sentido de que ya han plasmado las inquietudes que hay de hoy se pueda revisar y se pueda entrar a hacer unos nuevos, de pronto otros aportes. Es de resaltar que se han tocado temas importantes como el de la movilidad, se han materializado también en los mapas lo que tiene que ver con la infraestructura, digamos que las deficiencias que tenemos en materia de infraestructura, entonces sí, creo que ha sido un buen ejercicio. Y acorde con el ejercicio pasado que hicimos, insistíamos mucho en la defensa de la integralidad del territorio del Corregimiento de San Marcos, del Consejo Comunitario y la Comunidad Negra como tal. Nosotros hacíamos una petición muy especial y es de que se tuviera muy en cuenta el ejercicio anterior que se había hecho cuando el POT de los mapas SUPOL 03 y 04, para que quedara nuevamente plasmado en el nuevo ejercicio del POT y que pues así respetar la integralidad del territorio. En el territorio estamos teniendo unos problemas, digamos serios, en cuanto a las vías internas. Tenemos unas vías internas que no están muy bien desarrolladas y que cada día, valga la pena decirlo, son más estrechas. Son unas vías internas que están pasando a ser prácticamente peatonales porque no se puede trascentar con vehículos. Recalcamos también el tema de que se intervenga a la mayor brevedad, porque es un sentir de la comunidad, lo de la vía Panorama. La vía Panorama se construyó una variante que no se le ha dado el uso debido a esa variante. Lo que se hizo fue que nos dejaron todo el flujo vehicular en el sentido norte-sur, pasando por el centro poblado, y el sentido sur-norte sí quedó por la variante. Eso que hizo de que la vía en el centro poblado se convirtió en una vía de alta velocidad, lo que a la postre ha ocasionado accidentes de tránsito, incluso con muerte. La importancia de participar en estos procesos es que quede el sentir de la comunidad como tal. Como Consejo Comunitario nos hemos propuesto que en estos espacios de construcción del POT hay que hacer una participación, una participación asertiva. y por eso casi que les estoy solicitando de que se debe llevar a cabo un nuevo encuentro donde ya se flamen en los mapas lo que se ha planteado hoy y que podamos seguir enriqueciendo el ejercicio, seguir haciendo aportes para este ejercicio. Gracias. 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 Gracias.